Pues también en el Congreso se vota a esta hora una resolución de condena al régimen venezolano que está apoyada por una amplia mayoría de PP y de PSOE. Antena 3 ha podido saber que una investigación policial revela que Venezuela, en la etapa de Hugo Chávez, tramitó pasaportes diplomáticos a dos funcionarios. Ellos dos transferían grandes sumas de dinero del régimen, dinero en efectivo, a cuentas abiertas en esa entidad de Andorra. Utilizaron pasaportes diplomáticos para blanquear dinero en la banca privada de Andorra. Es una de las conclusiones del informe policial al que Antena 3 Noticias ha tenido acceso. Tulio Antonio Hernández y Gabriel Ignacio Gil, asesores de este hombre, el exministro de Economía durante el gobierno de Hugo Chávez, aprovecharon su inmunidad para enviar casi 2.400.000 euros a la entidad andorrana. Según la investigación, los dos funcionarios venezolanos trasladaron maletas llenas de dinero en efectivo. Poco importó que uno de ellos hubiera estado en prisión. Fue la propia secretaría de presidencia la que les facilitó los pasaportes con los que lavaron el dinero negro. Caracas se defiende. Asegura que tendrá mano dura contra la corrupción. En Venezuela se creó una comisión parlamentaria inmediatamente que se habló de este tema del Banco Andorra. De modo que en Venezuela no se temblará para cualquier investigación. La trama se destapó en 2010 tras la detención por narcotráfico del jefe de la División Contra Drogas de la Policía Científica de Venezuela. El excomisario tenía una cuenta en la entidad andorrana con más de un millón de euros. Según ha podido saber Antena 3, todo cambió cuando la banca les prohibió continuar con esas operaciones. Los ingresos eran demasiado grandes. Fue entonces cuando acordaron enviar el dinero a través de transferencias bancarias.